Bienvenido a la ciudad espacial de Houston, la gente latina te estaba esperando en esta noche ¿Cómo te sientes hasta tu llegada aquí a la ciudad de Houston? ¿Cómo te has recibido? Pues mira, la verdad es mi primera vez, mi primera vez en Houston, una ciudad bellísima con gente hermosa Oye, bastante mexicano, pues es totalmente, Texas es definitivamente mexicana, es una tierra mexicana de mexicanos, y pues súper contento, me siento como en casa Pues bienvenido, las chicas, a ver, a las chicas de las redes sociales, que tú ahí las tienes todas loquitas ¿Qué les dices? Mándales un saludito a esas chicas No, pues un saludo para todas las niñas, chicas que siempre nos han apoyado, de Houston Espero que no se pierdan la próxima producción de Telemundo, marido en alquiler, ahí los veo